Sentí que estaba viviendo en el infierno. Cuando los niños fantasma salen a jugar. La imagen resultó ser muy maligna. Enterré esto por cerca de 30 años. Prepárense para tener miedo. Encuentros paranormales. Compramos nuestra propiedad en 1998 y destruimos la vieja casa para reconstruirla en septiembre de 1999. Renuncié a mi trabajo de dibujante en el que había trabajado casi 11 años y lo hice para estar en casa y criar a mi hijo. Jerry tenía como dos años de edad y comenzaba a articular palabras. Entraba y le decía, ¿qué estás haciendo? Y él decía, jugando con Eli. Yo le decía, ¿quién es Eli? Mi amigo. Y yo decía, ah, ok. Y pues, de hecho, varias amigas me habían dicho que sus hijos tenían amigos imaginarios. Dije, ok, ¿y cómo es Eli? Tiene el mismo color de pelo que la tía Tam, que es rubia natural. Mi hermana es muy, muy rubia. El color de sus ojos es como el tuyo, ojos azules. Decía, usa cinturones en los hombros. Pensé, es bastante descriptivo, ¿sabes? Y él dijo, es mi amigo. Creí que era el resultado normal de ser hijo único. Pero Mandy estaba por descubrir que no había nada ordinario respecto a Eli. Ese día, mi hijo estaba en la escuela y yo estaba sola, limpiando la casa, haciendo las tareas de una mamá común. Y escuché esa risita muy clara como el día. Y pensé, ¿en serio escuché eso? No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 Claro, no había nada allá. No sabía si era algo paranormal o solo era mi cerebro. Las preguntas de Mandy serían planteadas otra vez unas noches después. Era una noche entre semana. Mi esposo estaba acostado junto a mí y ya se había dormido. Mi hijo estaba en su cama. ¡Mami! Y justo en mi oído derecho, a un lado de la cama, sonó como un niño pequeño diciendo, ¡Mami! Estaba aterrada. Y entonces pensé, ¿qué hace mi hijo despierto? ¿Por qué Jeremy está despierto? Y claro, entonces dije, ¿por qué estás despierto? Solo que no estaba ahí. Y no le di importancia porque pensé que a no ser que tuviera evidencia concreta, a no ser que lo tuviera frente a mí, eso no existía. Mandy se preocupó aún más cuando escuchó voces adultas también. En varias ocasiones, cuando estaba sola en casa, yo escuchaba el sonido de conversaciones susurradas entre un hombre y una mujer, como si fuera una discusión. Luego escuchaba pasos en el corredor. A veces en el cuarto de mi hijo. Él tenía un pequeño piano de juguete. Y yo escuchaba que alguien tocaba. Sentí que me estaba volviendo loca. Mi esposo volvía a casa del trabajo. Yo le contaba estas cosas y él solo volteaba sus ojos como diciendo, ¿Sabes algo? Tu hijo va a la escuela todo el día, está sola, tu cerebro está creando esos ruidos. Pensé, probablemente es cierto. Tenía una vieja caja musical alemana de madera. De pronto la escuchaba sonar. Entraba al cuarto y veía la caja abierta. Sé que la tapa no podía abrirse sola. Tenías que abrir la bisagra de la caja musical para que sonara. Nadie me creía. Mi esposo pensaba que estaba demente. Y, de hecho, mi hijo dejó de tener experiencias. Él ya tenía la edad donde, en realidad, él ya no percibía nada de esto. Y pensé, ¿entonces por qué yo sigo escuchando? Estaba aferrada. Tenía que hallar la forma de deshacerme de esto. Así que, un día, lo reté. ¡Muéstrate! ¡Muéstrate! Entonces, vi a un niño como de cuatro o cinco años, exactamente como mi hijo lo describió. Logré ver al niño que mi hijo describió como Eli. Y solo pensaba, ¿será posible? ¿En serio esto es posible? Y estaba tan aturdida, tenía tanto miedo, demasiadas preguntas sin respuesta. Y tenía que saber quién era ese niño, tenía que saber qué hacía aquí y cómo murió. Inicié buscando en las escrituras de la propiedad. La familia que vivió ahí en las décadas de 1860 y 1870 era, de hecho, la familia Durenberger. Habían llegado de Alemania. Tenían trece hijos. Cinco de los hijos murieron en la casa. Porque fueron golpeados. murieron por traumas en cuello y cabeza. Empecé a revisar los nombres de los chicos. Ilaya Durenberger. Respondía a Ilaya Durenberger. Estaba pasmada. Ahora tenía evidencia concreta frente a mí de lo que en verdad había pasado en mi propiedad. Los espíritus infantiles pueden quedarse en la tierra a menudo después de una muerte traumática como un homicidio porque no están seguros de dónde están al momento de morir. Y es difícil para ellos cruzar porque no están seguros del proceso requerido. Básicamente, estos espíritus también están buscando a sus padres, están buscando a sus seres amados. Y cuando cruzan, después de una muerte traumática así, no son capaces de encontrar a su familia. Así que quedan rondando, buscando respuestas o soluciones con respecto a su familia. Lidiar con el espíritu del pequeño Ilaya ya había sido muy traumático para Mandy, pero nada la tenía preparada para lo que pasaría después. Mi esposo había salido al trabajo y mi hijo estaba en la escuela. Entonces decidí meterme a bañar. Los espíritus tiraban cosas en el baño, de los estantes. Y yo seguía mostrando mi miedo, estaba muy asustada. Yo seguía rezando, yo le estaba rezando a Dios, le decía, Dios, ayúdame a resistir esto. Y entonces vi la silueta de un hombre. Tenía un sombrero alto, vestía todo de negro. Y yo solo me puse una toalla en el cabello, tomé unos pantalones de pijama y ese día salí corriendo de mi casa. Cuando una persona deja su hogar o abandona su casa porque algo la está acechando, es posible que el espíritu gane poder de esa situación. Al menos psicológicamente sienten que ganaron en ese escenario. Se piensa que lo que hay que hacer cuando algo nos acecha es quedarse en la casa. No hay que entregar la propiedad y la vida a un espíritu. Se debe confrontar y hacer una bendición para expulsar a quien acecha. Fui a casa de una amiga y yo tenía miedo, lloré todo el camino a la ciudad. Ella me dijo, tienes que limpiar. Y dijo, localiza ya aquí, tienes que limpiar de inmediato. Cuando llego a un lugar, a veces hay imágenes que aparecen en mi cabeza y logré ver ciertas cosas con solo entrar a su casa. La energía te atacaba, era pesada y era claro que estaba ahí. Se sentía como si algo estuviera observándote o como si al dar la vuelta en una esquina algo fuera a aparecer por sorpresa. Ella me dijo que había un hombre. Obviamente ese hombre no era cortés. El hombre no era una buena persona. Él era un tipo duro y de comportamiento severo. Jackie limpió con humo, caminó por cada cuarto, cada esquina de la casa. Mientras nos movíamos por la casa, la energía se hacía más y más pesada. Y cuando pasamos de la planta alta a la planta baja, podía sentirlo ahí. Sabía que él estaba ahí. Y cuando llegamos abajo, yo quería advertirle, avisarle que esto es lo que va a pasar. Él está en alguna parte de la casa y no está feliz de... Está molesto por lo que estamos haciendo. Vi una cosa negra, la misma silueta negra. La misma que vi cuando me estaba bañando. Y todo el tiempo yo seguí rezando el Padre Nuestro. Hice una oración por mi hogar. También recé por mi hijo y mi esposo. Lo vi atacar. Era como una mano. Hice que ella me ayudara a gritarle, a decirle que se fuera ahora. Y así, finalmente, solo... Es como una burbuja que revienta. ¿Y solo se fue? Todo eso se fue. Se sintió la ligereza. Se había terminado. Había silencio. Entendí que los espíritus son muy reales. Y que no todos son amables. Aprendí que... Si crees que están ahí, no es porque estás loca. Tal vez sea difícil de creer, pero Mandy salió fácilmente. Al menos, el fantasma de un niño asesinado en su casa... No hizo daño físico a Mandy o a su familia. Frank Madrid no puede decir lo mismo de su experiencia. La casa de la ciudad... ¿Cómo se fue? Listo. Como mi padre estaba en la marina, terminamos en National City. National City es una ciudad cercana a San Diego. Tiene unas casas victorianas, es pequeña Y todo lo que recuerdo de ahí es viejo Tenía un buen factor de miedo ahí En 1967, la familia de Frank Madrid se mudó a una nueva ciudad Hacer amigos después de mudarte tan seguido es... Es... Es algo complejo Nuestro padre estaba en la marina Y nos mudamos Frank había nacido al otro lado del país, en Virginia No tenía amigos en el vecindario Un día estaba andando en bicicleta Y vi a un niño pequeño afuera de la casa que estaba en la esquina Así que fui para allá y lo saludé Empezamos a hablar y sentí que era amigable Creí que era un niño solitario y sentía miedo por alguna razón Era muy callado, muy introvertido Nos despedimos y resolví volver a casa Al día siguiente iba en la bicicleta y lo vi de nuevo Así que fui hacia él y empecé a hablarle Nuestro padre salía continuamente Y todos eran más jóvenes que él Así que se apegó al primer amigo que pudo hacer Uno estaba tan desesperado por tener a alguien Para socializar, para jugar Saben, pienso que se volvió intenso rápidamente Después de varias veces de hablar con él Luego de unos días comenzó a relajarse Nos hacíamos reír Ustedes saben Sí, era una relación de niños normales Jugábamos y reíamos Frank disfrutaba tener un nuevo amigo Incluso uno que pareciera un poco extraño Nunca vi que pudiera tomar nada Solamente usaba sus manos como pistolas Yo tenía unas de plástico Él nunca las tocaba Varias veces llevé algunos juguetes para jugar Pero él jamás, jamás los tocaba Nunca jugaba con ellos Parecía estar un poco asustado No, parecía que él tuviera miedo De que sus padres descubrieran que estaba jugando conmigo O con mis juguetes Esa era la impresión que me daba Pero como yo solo era un niño En realidad no ponía atención a eso Porque no quería perder a mi amigo No quería causar ningún problema De cualquier modo Se volvió aún más obvio para Frank Que su nuevo amigo estaba escondiendo algo Saben, te cansas Comienzas a sudar Te da calor Estás sediento Y yo solo quería un vaso con agua Dijo, no ¿Por qué no puedo entrar por agua? Pues no puedes entrar a la casa Bien, pero ¿por qué no puedo entrar a la casa? Porque mis padres no permiten que nadie entre a la casa Bien, ¿podrías traerme un vaso con agua? No ¿Por qué no? Porque no puedo entrar a la casa ahora Así que, bueno Eso era confuso para un niño, ¿sabes? Quiero tomar agua ¿No quieres traérmela? De acuerdo Era lógico que estaba molesto Bueno, voy a mi propia casa a tomar agua La discusión por el vaso de agua Tuvo un impacto inmediato en la amistad de los chicos Las cosas cambiaron después de eso Estaba más ensimismado ahora En realidad, ya no reía conmigo Ya no nos divertíamos del mismo modo Un día, fui para allá a jugar Y fue la primera vez En un largo tiempo que estaba emocionado Porque me dijo Encontré algo Bien, ¿y qué encontraste? Pues encontré una hacha por allá Así que fuimos para allá Y me enseñó que había encontrado una pequeña hacha Y recuerdo que era, ¿saben? Una vieja hacha Antigua y oxidada Y estaba ahí Tirada, medio enterrada en el suelo Me dijo Oye, tómala Y vamos a cortar cosas Le dije No, no Yo no voy a tomarla Entonces se molestó Y estaba Ya saben En serio furioso Toma esa cosa Vamos por allá A cortar madera Para cumplir lo que quería Dije De acuerdo Voy a tomarla Y caminé detrás de él Hasta un leño Que estaba tirado ahí Y me dijo que lo cortara Y pensé Mejor no, ¿sabes? ¿Por qué no lo cortas tú? Y dijo No puedo Pero ¿por qué no puedes? No puedo y ya Así que dije De acuerdo Lo voy a cortar yo Entonces Tomé el hacha La punta del hacha Golpeó el suelo La grava Y la madera Un poco de grava Voló Y entró a mi ojo Inmediatamente Todo se volvió blanco Con manchas color rojo Corría a casa Corría a casa gritando Porque ya no podía ver Con ese ojo La única cosa Que recuerdo Que nunca olvidaré Fue Esa horrible risa Él reía Mientras yo iba Corriendo a casa Gritando Y esa risa Y esa risa Me siguió Todo el camino Hasta casa Cuando llegué Mis padres Me llevaron Al hospital Y Tuve nueve cirugías Mayores en el ojo Y cuatro menores Después de esas No existía la tecnología Que tenemos hoy en día Así que no me pudieron Pegar la retina El incidente Dejó a Frank Ciego del ojo derecho Por el resto de su vida ¿Estás cómodo Con quitarte los lentes Para hablar al respecto? No puedo verte Pero aquí estoy Yo Tengo esto Plástico Cuando Escuché sobre El accidente De Frank Todo estuvo Centrado Alrededor del niño De la esquina Saben Eran Eran Demasiadas cosas Que no podía entender En ese momento Porque era muy joven Y entonces pensé Respecto a las cosas Que pasaban La ropa Que él vestía Una camisa A rayas roja Y blanca Jeans Azules Enrollados En los tobillos Y los tenis Negros Con bolas blancas Todos los días Que vi a ese niño Llevaba La misma ropa La casa En la que Él vivía No la habitaba Nadie Está abandonada Mi amigo De la niñez El niño Que nadie Aparte de mí Podía ver Era un espíritu Infantil Los niños Los niños No están condicionados Por sus padres O la sociedad Para no creer En lo paranormal Lo que es parte De la realidad Básicamente Los espíritus infantiles Al mostrarse Ante otros niños Parecen ser algo Válido Y legítimo Ellos no parecen ser Espíritus Y los niños Tienen una mente Muy abierta Y aceptan su presencia Él era muy abierto A eso Era No me gusta usar La palabra Desesperado Porque tiene un sentido Negativo Pero En esta situación Tiene sentido Ya que él estaba Desesperado Por hacer amigos Tener algo de compañía Y en algún lugar Donde no conocía a nadie Creo que ese pequeño Murió en la casa Y Creo que los padres Estaban tan alterados Que decidieron mudarse Y su energía Seguía ahí Su alma Y su espíritu Como le llamen Fue hacia lo que Le era familiar Y lo que le era familiar Era esa casa No volví jamás A esa casa Para ver si estaba ahí O no Solo quería alejarme De ese lugar No quería tener Nada que ver con él Esa risa Seguía en mi cabeza Y de ninguna manera Hasta este día No he podido olvidarla Muchos años después Frank Tuvo otro encuentro Paranormal Parecía que nos conocíamos Llegué a hablar con él Y mientras hablaba con él Comenzó a desaparecer Veía a través de él Y luego se desvaneció Por completo Ante mis ojos Solo se fue Creo que pudo haber sido Ese niño de la esquina Como hombre Es posible que el espíritu Del niño creciera De algún modo En el otro lado Y regresar a visitarlo Y quizá decirle Aquí estoy He crecido contigo Y ahora es bueno Verte en este nuevo escenario Pero también es posible Que el espíritu Del niño Pidiera a otro espíritu Que lo visitara En su forma adulta Porque era socialmente Más aceptable O hasta entendible Ese caballero Estaba parado ahí A media calle Viendo directamente A Frank Había algún conocimiento De quién era Ya que su Amistad en la niñez Fue tan intensa Creo Que aún quedaba más Si El incidente Del accidente Fue intencional Hubiera esperado Que la persona dijera Caíste Y si no fue intencional Fue solo un error Creo que Habría esperado Que dijera En verdad lamento Lo que pasó contigo Y no solo Desaparecer cuando se acercó Había demasiados temas Pendientes ahí Eso fue algo maligno Frank nunca olvidará Este episodio En su vida Su lesión Le recordará A su amigo Fantasma Todos los días Las personas Dicen Que los fantasmas No hacen daño Pero pueden causar Un efecto O daño en ti Eso va a perseguirme Por el tiempo que viva Esto Será así La presencia De espíritus De niños muertos Nunca debe ser ignorada A menudo Es la primera señal De que un portal espiritual Ha sido abierto Cámara Marca Mi esposo Perdió su trabajo Por una lesión En la espalda Yo fui diagnosticada Un tiempo atrás Con enfermedad de Crohn's Pero había decaído Y ya no podía trabajar Necesitábamos donde quedarnos Y decidimos tomar esta casa Solía ser lo que llaman Una casa de veteranos Tuvimos nuestro primer hijo juntos Su nombre es Jordan Cuando nos mudamos A esa casa Lo primero que recuerdo Fue que No pudimos subir Nuestro colchón Por la escalera Era un área Demasiado estrecha Teníamos que dormir En el sofá cama Desperté con un aroma A flores A rosas Soy cristiana Y siempre se ha dicho Que el aroma de flores O rosas Puede ser el Espíritu Santo Así que traté de pensar Que podía ser algo así Pero no sentí que Fuera refrescante Porque el aroma Se parece al de una funeraria A muerte Olía a muerte Era muy perturbador Tanto así Que yo decía Todo el tiempo No se siente Como nuestro hogar Y no podía precisar Que era lo que estaba mal En esa casa Ya regresamos con Lunes de Enigma Notó que Jordan Mostraba un comportamiento Perturbador Jordan Estaba jugando En la escalera Del corredor Abajo de la escalera Había una Mecedora Jordan Usaba la silla Y se mecía Adelante y atrás Diciendo A la bebé le duele 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 Una y otra vez Y yo dije Jordan ¿De qué estás hablando? A la bebé le duele A la bebé le duele Él decía A la bebé le duele Decía Sí Hay una niñita Parada arriba De las escaleras Yo no tenía idea De qué estaba hablando A la bebé le duele A la bebé le duele Yo le dije No la veo Y él decía Mira mamá Es Ali Ali era la hija De mis vecinos Ella había muerto Escuché sobre la hija De mis vecinos Probablemente un mes Después de haber llegado Ahí Murió a los cuatro años Solo tenía cuatro años Fue uno de esos Extraños virus Tomó medicamentos Pero había muerto En la casa Jordan no sabía Quién era ella O su nombre A la bebé le duele A la bebé le duele No había manera Que lo supiera Pero esa no fue La primera vez Que me dijo Cosas que él no sabía Con el comportamiento De Jordan en mente Dawn se lo contó A una nueva amiga Ella terminó Diciéndome Que entendía De brujería Y así empezó A decirme Bueno tal vez Si usas cartas De tarot Puedes encontrar Respuestas Ella me dio Un libro Y las cartas Así que las llevé A casa Y empecé A jugar con ellas Entonces hice Preguntas A las cartas Seguía preguntándome Si en realidad Él veía A Ali O qué era Lo que veía Es peligroso Para las personas Usar herramientas De adivinación espiritual Como el tarot Si no tienen El conocimiento O saben Cómo usar Esos artículos Pueden abrir portales Comenzar los acechos Y las entidades Pueden atravesar De hecho Pueden atarse A las personas Que usan Estas herramientas Que Dawn jugara Con las cartas Del tarot Pareció empeorar Las cosas Con Jordan Su cuarto Era muy incómodo Para todo el mundo Nadie podía estar En su cuarto Jordan no quería Dormir en ese cuarto Una vez me dijo Que vio A una familia completa Había una madre Hijo e hija Con marcas de bala En la cabeza De repente Todos se fueron Y solo quedó Alguien Al que él llamaba El hombre Y ese hombre No era gentil El hombre Decía cosas terribles Ese hombre Le decía Que me dijera Cosas horrendas Decía El hombre Me dijo Que mientras Tú vivas aquí Se asegurará De que sigas Enferma Mi esposo Mi esposo dijo ¿Por qué no colocas Una grabadora En el cuarto De Jordan Y ves lo que sucede? Yo le dije De acuerdo Es una buena idea Puse la grabadora En el cuarto No había nadie En casa Y la coloqué Encima de una biblia Y cuando fui Rebobiné Mi grabadora Y escuché Oí lo peor Ni siquiera Aún suena Era la cosa Más espantosa Que podía escuchar Fue la cosa Más Malvada Que haya escuchado Está grabada En mi cerebro Hasta el día De hoy Fue aterrador Pensé ¿Qué hice Para abrir Estas puertas? Aterrada Don empezó A buscar formas De proteger A su familia Había aprendido Algunas plegarias De protección Una de ellas Era el Salmo 91 Mi hijo Estaba en la tierra Y de repente Sus ojos Se veían Diferentes Se veía Siniestro Y parecía Que se estaba Volviendo Súper fuerte Y no era No era él Sabía que no era él El Señor Es mi pastor En verdes praderas Él me hará reposar Así que abrí la Biblia Y empecé a leer El Salmo 91 Al hacerlo Él empezó A dar vueltas En la bañera En la bañera Y decía Cierra la boca Ya maldita perra Usaba todo tipo De nombres El Señor es mi pastor En verdes praderas Él me hará reposar Y ya todo Y al final paró Tal vez fueron uno o dos minutos Pero parecieron ser los dos minutos más largos Y cuando terminó comenzó a llorar diciendo Mami, mami No era yo No era yo Ya regresamos con Lunes de O físicamente sentir Lo que lo ataca Te sientes frustrada Sin esperanza En este punto Don estaba desesperada Por conseguir ayuda Para su hijo Y en ese momento Fue cuando apareció Joe Estaba Diciéndonos que pensaba Que su casa estaba embrujada Y que su hijo Estaba viendo cosas Y que hablaba con espíritus Dawn nos mencionó Un par de diferentes aromas En la casa Justo antes de que un espíritu aparezca Se percibe un aroma A flores de algún tipo Y generalmente son rosas o violetas Jordan pensaba Que el espíritu de esa niña Estaba hablando con él Un niño se relaciona Con un espíritu infantil El espíritu de la niña Que había muerto Estaba intentando regresar Y el único modo De llamar la atención Era a través de la persona Más cercana A su mentalidad O más en su línea Es decir Otro niño Cuando comenzó La investigación Hice un montón De preguntas Con ciertas cosas Por ejemplo Las cartas del tarot Ella había hecho Algunas cosas Y luego todo empezaba A ponerse de vuelta En perspectiva Si una persona Juega con las cartas Del tarot Son cartas adivinatorias Son herramientas Para comunicarse Con los que han muerto Muchas veces Las personas Solo juegan con las cartas Otras veces Surgen conexiones Y se abren puertas En el ambiente paranormal Decimos que Si algo regresa Puede ser dos o tres veces Peor De lo que era Originalmente Aunque camine Por el valle De las sombras De la muerte No temo al mal Parece que eso Fue lo que pasó Nuestro plan Era encontrar algo Había algo ahí E intentaríamos sacarlo Si no conseguiríamos Alguna evidencia Que nos demostrara Que algo Sobrenatural Estaba pasando En esa casa Pasamos Yo diría Unas cuatro o cinco horas Investigando La última secuencia Fue la del sótano Pusimos cámaras Pusimos equipo de video Y tomamos muchas fotografías No tenía una buena sensación En ese sótano Se sentía Como Cuando el cabello De tu espalda O del cuello Se te eriza Era una de esas cosas Y dije Hay que bajar Y revisar De entrada No me gusta Inundar a la gente Con plegarias No quiero parecer Una persona Religiosa O que intenta inventar Algo De la nada Pero me sentí Obligado A rezar En la casa En el sótano Y fue lo que hicimos Y aguas tranquilas Reconfortarán Y cuando Joe llamó Dos días después Dijo Tengo algo Que debes escuchar Esto En serio Te va a sorprender Básicamente Justo al final De la cinta Un poco antes De que se acabara La escuché Diciendo la oración Aquí tengo a Cristo Ya no eres Bienvenido aquí Espíritu del mal Ahora debes Obedecer Nuestras órdenes Y justo en ese momento Sobre Lo que estábamos diciendo Se escuchó Un gruñido Un gruñido inhumano Que sonaba como una mula Siendo pateada Ahora debes obedecer Nuestras órdenes Fue el gruñido Más Aterrador Un grito Como de un animal Siendo torturado Ahora debes obedecer Nuestras órdenes Definitivamente Era un sonido inhumano Que salió De la grabadora Pero sentí alivio Porque validó Lo que estaba sucediendo Estaba pasando Algo sobrenatural En la casa Poco tiempo Después de que Joe investigara la casa La familia Pierce Estaba pasando Una noche tranquila Te voy a atrapar Ya verás Mi esposo Jordan Y yo Estábamos en mi cuarto Mi esposo Estaba en la computadora Yo estaba acostada En la cama con Jordan Leyendo la Biblia Y comencé a leerle En voz alta Empezó a sacudirse En la cama Y a golpearme Y ya saben A gritar obscenidades Yo grité Mark, Mark Ven acá Ayúdame Se me acercó Y estaba deteniendo A Jordan Diciéndome Sigue leyendo Solo sigue leyendo Él era muy fuerte Y de repente Se detuvo Lloró Y de nuevo Explicó Que no era él No tenía idea De qué hacer Con Jordan En ese punto Estaba muy frustrada Debió ser muy Duro para usted ¿Verdad? ¿Usted culpaba a su hijo? Me culpaba a mí ¿Qué hice para abrir Esas puertas? Sentí que mi curiosidad Pudo abrirlas Pero sabía que ya había algo ahí Desde que nos mudamos Las cosas no iban a mejorar Y ya había sido suficiente Estuvimos cuatro años En la casa Habían pasado muchas cosas Era muy pequeño Y creí que tal vez Lo olvidaría Pero no lo ha olvidado Él era mi primer hijo Aún me sigo culpando Porque Él tiene problemas De estrés postraumático Y no puedo decirle Al psiquiatra Que él quiere contarle A todo mundo ¿Por qué actúa así? En vez de eso Tiene que usar medicamentos Cumplirá trece Pero ahora ha vuelto A dormir en el sillón No quiere dormir En su propio cuarto Después de lo que experimentó Quiere volver a mi cuarto No duerme No duerme sin luces encendidas Aún escucha cosas No puede verlas Se ha vuelto más cercano A nosotros Pero es muy paranoico Es muy ansioso Él sufre de ansiedad Le doy gracias a Dios Porque nos mudamos No quería seguir viviendo ahí Y ser torturada todos los días